Damas y caballeros, this is the remix. Mami, ¿tú quieres tiki-tiki? Yo no sé tú, pero vine a bailar. Yo no sé tú, pero vine a bailar. El tiki-tiki para gozar. El tiki-tiki para gozar. Todas las mujeres que me enseñen el tiki. Todas las mujeres que me enseñen el tiki. Que vengan pa' la pista pa' bailar el tiki-tiki. Que vengan pa' la pista pa' bailar el tiki-tiki. Que venga la rubia y me enseñe el tiki. Que venga la rubia y me enseñe el tiki. Que vengan pa' la pista pa' bailar el tiki-tiki. Que vengan pa' la pista pa' bailar el tiki-tiki. Y dice... Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. ¡Ay, qué es eso! Damas y caballeros, velocidad. Si abrió la represa, llámame la policía. Dímalo Randy, rica rumba Ahora es que prende, vuelve y prende Oye Henry, dale suave que va de prisa Yo no sé tú, pero vine a bailar Yo no sé tú, pero vine a bailar El chiquitiqui para gozar El chiquitiqui para gozar Todas las mujeres que me enseñen el triqui Todas las mujeres que me enseñen el triqui Que venga pa' la pista pa' bailar el chiquitiqui Que venga pa' la pista pa' bailar el chiquitiqui Que venga la morena y me enseñe el triqui Que venga la morena y me enseñe el triqui Que venga pa' la pista pa' bailar el chiquitiqui Que venga pa' la pista pa' bailar el chiquitiqui Y dice Otra vez ¡Ea mamorín! ¡No abuses! ¡Vis trompetas! ¡Contesta de Josia! Damas y caballeros Directamente desde la ciudad de Nueva York ¡Con ustedes! ¡Molarito! ¡Que te subiste! ¡Y ya no se vas a dormir! ¡Con este chiquitiqui! ¡Ja, ja, ja! El chiquitiqui ¡Hola, mi hija! ¡Guayo! ¡Diseñame la sustancia! Todas las mujeres que me enseñen el triqui ¡Llávate la policía! ¡Dime verdad, mi lindo! ¡Para bailar el chiquitiqui! ¡juino internacional! ¡Desde la gran vacía! ¡El científico! ¡Fulanito! ¡Que venga pa' la pista pa' bailar el chiquitiqui ¡Oye, hombre! ¡Oh! ¡Aquí, chiquitiqui! ¡Venda, quí, quí, quí! ¡Venda, quí, 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 quí! ¡Venda, quí, quí, quí! ¡Scientífico! ¡Venda, quí, 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 quí! ¡Venda y sube a la tarima ¡Fわ, quí, 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 quí! ¡Si es verdad que tú eres guapa! Velen subir a la tarima Y hay chiquitiqui a la tapa Shaky, shaky, girl You can do it now Shaky, shaky, girl Shaky, shaky, girl You can do it now Shaky, shaky, girl Shake Miren esa chiqui Enzú mini, mini Món se bar Pero con su chiquitiqui Miren esa chiqui Enzú mini, mini Món se bar Pero con su chiquitiqui Shaky, shaky, girl Y Puerto Rico, ¿qué pasó?